Y vean aquí, buen viaje, crack. Apenas me puse a analizar cómo me dice la gente en la calle. Crack me dice mucho, pillo me dice mucho, rey palomo yo creo que también apunta. Una que otra persona me dice, capo, genio, de repente, Juanito Comunica, el de los viajes, sí, 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 son las más comunes, yo diría. Eh, 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 ¿a dónde estamos llegando? Hemos aterrizado, ¿se reconoce? Sí, claro, ¿se reconoce este sitio? ¿Quién le atina? ¿Quién adivina? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Hola. Pues estamos en, bienvenido, welcome, hola, welcome, 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 benvenuto. Estamos en Honduras, sí, 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 la tierra prometida, la tierra del banano. Oigan, wow, eh, viaje no patrocinado por Copa Andrade, ni nada. Pero qué soda tan deliciosa, es una soda de banana. ¿Habían probado soda de banana alguna vez? Está muy rica. Obviamente naces con la maldición del doble sentido al ser de tela, ¿no? ¿De dónde eres de tela? Pues te la empujo, te la chupo, yo creo, ¿no? Obviamente naces con la maldición del doble sentido al ser de acá. Men, 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 qué coraje que nos tocó, de verdad, el clima tan lluvioso. Prometí hacer un lindo día en la playa, miren, creo que no se logró. Pero en un escenario soleado ha de ser bello. Miren qué curioso, aquí en Honduras al litchi le dicen rambután. En sus países también le dicen rambután, me da mucha curiosidad. Y bueno, me dicen que algo muy típico es el licor de litchi, el licor de rambután. Está muy sabroso.